¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Modelo de Juego. Fácil analizar el partido de Melec realmente contra Independiente. Jugó muy bien Independiente, generó más situaciones, creo que controló mejor el partido. Salvo pocos minutos donde Melec, creo que más por inspiración que por programación, elige sostener la pelota, moverla de una banda a otra, buscar los espacios donde estaban las ventajas a partir de la calidad de jugadores que tiene, que sí tiene. Entre el 13 y el 17 genera dos aproximaciones, una fue gol. Lo que a nosotros nos sugiere, ¿por qué Melec no lo hace más seguido? Creo que pudo competir mejor el partido, no metiéndose atrás, sino jugándolo de esa manera, defendiéndose con la pelota, progresando con la pelota. Pero si un equipo lo hace en 90 minutos tan poquito tiempo, seguramente tiene que ver más con la capacidad de los jugadores. Si usted suma dos, tres, cuatro, cinco talentosos de un perfil técnico tan rico como Ceballos, como Zapata, como Josep Espinoza, algo bueno va a salir y si se juntan. El tema es, si usted a sus jugadores les quita la herramienta principal con la que trascienden, que es el balón y los obliga a defender con el espacio o sobre el espacio, pues va a cambiar la película. Esa fue un poco la historia del partido. Independiente fue muy superior. Si no es por Pedro Ortiz, y lo voy a demostrar en la estadística, el partido debió terminar en goleado a favor Independiente. Me encantó el cuadrado medio donde hacía superioridad numérica entre terminar el partido jugando con doble 10, doble punta, Kendry más Hornosa, Joao Ortiz más Farabelli, partidazo de Farabelli. Nunca identificó, nunca leyó la necesidad de Hernán Torres para mi gusto, porque cuando tenía tres estaba en inferioridad. Tres por dentro más cuatro. Para cuatro Independiente era tres contra cuatro, inferioridad. Para la segunda parte le saca uno de los tres y queda dos contra cuatro. Claro, creo que Butch en el partido anterior le dio mucho mejor eso que estaba haciendo Independiente del Valle de poner a Hornosa falso nuevo, nueve para descender y hacer superioridad. Emelec tiene la materia prima. Creo que desde el juego no convence. La gente se entusiasma porque cuando lo ve que se juntan parece que ya está el equipo. No, ya están las individualidades que a veces expresan una idea que sugiere que hay una idea que realmente no se le estimula desde el modelo de juego. No obstante, estaba presupuestado perder con Independiente. Todos los equipos creo que desde el país en su presupuesto podrían perder ante Independiente del Valle. Independiente regresó, jugó un muy buen partido, tácticamente impecable. Y ahora vamos a demostrar algunos de los matices del juego, tanto de Emelec como de Independiente. Bueno, comenzamos con las estadísticas. Vemos cómo Independiente fue superior en posesión, tiros totales 21 contra 9. O sea, hay una gran diferencia como para quitarle méritos al rival o pensar que se mereció más por parte de Emelec. Esto lo digo sobre todo por los hinchas. En tiros a puerta, en remates totales superior. Y después lo que decía en algún tuit, Moisés Ramírez vs. Pedro Ortiz. Yo decía que Pedro Ortiz fue el héroe del partido. Me decían ni Moisés Ramírez no se queda atrás. Pero es que no hay diferencia. Siete atajadas contra cuatro dentro del área cinco contra tres. Es decir, por donde se lo quiera ver, muy superior de Pedro Ortiz considerando que estuvo más solicitado. Emelec arrancaba así, intentando hacer esto en tercio medio. Es decir, una agrupación de cuatro hombres en el fondo, tres por dentro, dos por fuera, en tercio medio que no está mal. Mientras que Independiente le dibujaba un cuadrado aquí. Cuatro en el fondo con la andaza unilateral, con guines muy, muy amplios. García a la derecha, Medina a la izquierda. Y este cuadrado aquí en esta zona, en tercio medio, para tratar de enjaular a los tres de Emelec. Hacer superioridad numérica cuatro contra tres en esta zona. Aquí vemos claramente a los tres jugadores de Emelec y vemos cómo Independiente intentaba esto. Con sus dos delanteros, venir a conquistar estos espacios que son los costados del volante más retrasado de Emelec para provocar que salten a los centrales a buscar sus referencias. Poner los dos delanteros aquí y haciendo el cuadrado significaba no darle espacios a Emelec o no darle referencia a Leguizamón-Agrón porque no tenían nunca los centrales a los delanteros aquí. Entonces, ellos no sabían si saltar a esta zona, dejar el hueco. Muy inteligente por parte de Anselmi. Algo muy importante. Nótese la ubicación de Beder Caicedo y cómo él, en el gol, es muy clave haciendo este movimiento. Lo hizo siempre. Cuando algo se repite es porque no es producto de la casualidad. Él va a llegar a esta zona. Este era el objetivo, de que él interiorice. Como Medina trabajaba en amplitud, al igual que García Yaac, quien venía a invadir esta zona era Beder Caicedo. En el gol esto va a ser clave. Aquí ya al final del recorrido vemos cómo Beder Caicedo ya llegó a esta zona, que es la que tiene que atacar. Él es lateral izquierdo, sí, y viene a trabajar aquí. Algo que estaba ya planteado en el partido, en el plan de partido de Martín Anselmi. Cómo Emelec atacaba, con pase directo, siempre desde el fondo, aquí para buscar esto, el uno contra uno. Dividimos la cancha. En los 50 metros de Independiente, Emelec ponía dos jugadores. A veces, a veces ninguno. Demonio García, increíblemente, no jugó partidos anteriores. ¿Quién sabe por qué? Pero a él se la tiran para que él genere el uno por uno con Landazuli. Y entonces Emelec era juego directo, contra ataque, incluso en el primer tiempo. Vean qué tiempo va. Porque hay gente que cree que esto recién fue en la segunda parte. No, este fue el plan de partido de Emelec. Aquí, tratando de conquistar esta zona, Demonio García, que lo hizo muy bien de contra, fue constante peligro. Pero, pocos minutos después, vemos nuevamente cómo Diego García ya replegó, después de hacer un recorrido muy, muy grande. Ahora le toca replegarse, para venir a agrandar la línea de 4 a línea de 5. Entonces, está metido aquí. Quedan por dentro Chalá, más Agrón, más Leguizamón, Romario, casi que a la misma altura de Demonio García, los tres que están acá, los tres medios centrales, y hasta dando una mano Sánchez. Ahora, Sánchez nunca encontró en el radar a Vedder Caicedo. Vedder Caicedo siempre se le metió en sus espaldas y él nunca lo persiguió. Sí, mucho mejor Demonio García, en defensa de la salida de Landazuli, que lo tuvo mucho más vigilado. Vedder Caicedo, lateral, provoca el desmarque que va al espacio. ¿Dónde está Vedder? Previo a la jugada de gol, aquí. ¿Dónde está Sánchez? Y miren su visión, hacia la pelota, no hacia su referencia. Demonio tiene bien vigilado a Landazuli, los laterales independientes. Uno aquí, el otro está aquí. Demonio lo tiene controlado, el otro pierde de vista su referencia, que es su lateral, y él llegaría a esta zona para invadirla y para marcar el gol del empate. Aquí, este es el punto final. Sigue Sánchez viendo la pelota, no advierte dónde está su jugador, y aquí vemos la distribución de las marcas. Demonio García por fuera, con la referencia que está por fuera, todo el mundo tiene su marca, Sánchez pierde la marca de él, podrían hasta distribuírselas. Yo voy con Medina, tú vas con Vedder Caicedo, pero todo el mundo ve la pelota y no advierten que esta zona está disponible y que Farabelli, que jugó muy bien, la conectaría con un pase. Extremo amplio para atacar y para ganar por dentro luego el espacio indefendible. Es decir, mientras tenemos el extremo amplio aquí, el lateral trabaja por dentro y va a ganar esta zona. Era algo que usted lo ve y lo voy a demostrar a continuación. Esto Independiente lo hace siempre, en todos los partidos a veces sale, a veces no sale, pero lo hacen las dos bandas. Amplio uno, Vedder hace el recorrido hacia adentro y de ahí pica hacia afuera para conquistar esa zona de allá o el espacio indefendible, que es un poquito más allá dentro del área. El mismo mecanismo, pero en la otra banda. García en amplitud va a buscar esta zona que la va a atacar el lateral interiorizado llegando al espacio indefendible. Independiente expresa unidad de juego siempre, salga o no salga. Miren dónde jugaba Emelieck. Comenzando recién la segunda parte, agrandando de Monio García la línea de 4 a 5. Torres jura que nadie se da cuenta, ¿no? Y 4, 6-4 y solo a Jovi. Emelieck ya muy hundido contra el campo de juego, algo que no lo hace ver su mejor versión. Y entonces cuando había esta acumulación, Emelieck saltaba líneas así, con Leguizamón buscando a Jovi. Tú 9, detrás de la mitad del campo de juego, a kilómetros de distancia, pero igual él ganaba pelotas porque ganó algunas y se juntaba rápidamente con de Monio García tirando contraataques, como aquí. Ya de Monio García recibió de a Jovi que fue a pivotar esa pelota y lo hizo bien y genera una situación de riesgo que pudo haber terminado en gol. Ahora, ¿dónde parado Emelieck? En esta zona remarcada, muy tirado atrás, detrás de la línea divisoria todo el equipo. No es que está mal, yo lo que digo es que esto expresa cuál es la idea de Emelieck y para qué está diseñado. Y después ataques de poca gente, ¿no? Con de Monio García poniéndose espacio allá a esa zona para Sánchez que acompaña, todo netamente de contra. No es que esté mal, es que este es el diseño de Emelieck que a veces sale, a veces no sale. Ahora, uno juzga qué tan bien te ha ido a lo largo del campeonato y pues los números tampoco mienten. Ceballos en largo, rápido para García, era el plan de partido de Emelieck, resta y siempre Independiente estuvo más cerca de ganar. La incorrección es de Emelieck y virtudes de Independiente. Independiente no se aloca, no la tira a largo como la tira Emelieck. Aquí Pellerano muy libre, en una salida muy organizada de Independiente del Valle, donde pone varias alternativas de pase por dentro, lo atrae a Emelieck y luego queda un receptor libre que luego puede recibir con comodidad. Giraría y esta jugada termina en casi gol de Sornosa con un remate en la frontera del área. Y una salida limpia, Independiente desde Carabajal para Pellerano. Esto fue en el gol como va superponiendo elementos Independiente del Valle. Aquí habían trocado posiciones, un enroque entre Extremo, que es García, y Sornosa, que era el segundo delantero. A esas alturas estaba jugando Kendri Paez más Sornosa, doble 10 como doble punta. Cambiaron posiciones y la pelota llegaría para Paez, que es el que sirve, y luego Farabelli es el que resuelve. Entre estos dos hicieron los goles. El centro llegaría por el segundo palo de quién era la marca del que baja la pelota, de Agrón. Agrón tiene a Kendri, lateral izquierdo Chalá, tiene al lateral que interiorizó, que es Landassuri, y no se lo ve, pero Lautaro Díaz estaba amplio, entonces Demonio García retrocedió con Lautaro Díaz. La marca de Kendri Paez, por lo tanto, era de Agrón. Fue su responsabilidad y luego Carabelli pierde a Farabelli, que es el que llega para definir el partido. El cuadrado casi independiente del Valle, en esta zona donde ponía doble pivote, los dos delanteros se acercaban y entonces hacían cuatro donde enjaulaban a los primeros tres medios, después a los dos medios que ponía Melec por dentro, y aquí era la formación, 2-4-4, con Farabelli y Ortiz, así cerró el partido, con Sornosa y Kendri Paez de doble punta y estos cuatro jugadores conectaban por dentro para hacer 2-4-4, laterales trabajando en pasillos interiores, tanto Landazuri como Beder Caicedo se ponían laterales al doble contención y bien abiertos los extremos, García terminó jugando por la izquierda aunque comenzó por derecha, Lautaro Díaz no entró a trabajar de punta sino entró a trabajar como alero, como extremo, como externo y Sornosa más Kendri, doble 10 jugando de doble punta la innovación para este cotejo que algo así había hecho también contra técnico universitario o semejante y en este partido nunca lo descubrió Hernán Torres. Bien, gracias a todos por suscribirse al canal y siempre estar pendiente de los análisis que hacemos. Pueden o no estar de acuerdo pero este simplemente es una idea más de las tantas que hay en el fútbol. Será hasta la próxima.